La Cámara Nacional de la Industria Tequilera presenta Fermentación En esta parte del proceso de producción de tequila, se lleva a cabo un proceso biológico llamado fermentación. Es decir, donde los azúcares serán convertidos principalmente en alcohol etílico. Previo a iniciar el proceso de fermentación, deberá determinarse la formulación deseada. Las levaduras que cada empresa productora decide utilizar, inician el proceso para convertir el mosto fresco en mosto muerto. Es decir, transformar los azúcares en alcohol. El proceso de fermentación depende de numerosos factores como la cantidad de líquido, el tipo de levadura y tina de fermentación. Por ello, puede durar de 1 a 5 días, dependiendo de la empresa y los estándares que tenga establecidos. Una vez que el proceso normal de fermentación ha concluido y el mosto ha alcanzado una graduación alcohólica de entre 5 y 7% de alcohol en volumen, está listo para destilarse.